Yo que empecé desde cero, yo que vengo desde abajo Que me ha costado mucho empeño, no critiquen más Con mi mujer trabajando, mi damar y mano a mano Con lo que Dios nos ha dado, mi dinero no es del mal Día y noche el malagón y su mujer Trabajaron y el esfuerzo del ayer en su casa se ve Sigo, visto lo visto hay que tener cuenta en el camino Con nuestras manos y mucho esfuerzo construimos Por nuestros hijos Sigo, visto lo visto hay que tener cuenta en el camino Menos mal que yo no toco lo malo, no me implico Por eso Dios me bendijo Con las de ganar tenía, mi damar y yo sabía Que desde el primer momento era mío tu querer La vida no se ha premiado El niño, el niño se ha dado, mi César también mi Brian y mi Erick son mi fe Ay, tanto empeño por mi niño, sabe Dios Son del malagón, no me implico Son del malagón, sus manos y su pie Para ello vivir Sigo, sigo, listo lo visto hay que tener cuenta en el camino Con nuestras manos y mucho esfuerzo construimos Por nuestros hijos Con nuestras manos y mucho esfuerzo construimos Con nuestras manos y mucho esfuerzo Son del mías, sus manos y mucho esfuerzo construimos Mi vida ya las sévane ¿Qué soy? Cuandoima el Señor, la docena Menos mal que yo no toco lo malo, no me implico Son del malagón, sus manos y mucho esfuerzo Menos mal que yo no toco lo malo, no me indico